La romántica, la romántica Cuando entro a la pista sabes que soy la Mayale Cuando entro a la pista sabes que soy la Mayale Y baby no va a caso lo que te diga Me gusta el perreo, me gusta el perreo Si quieres te lo enseño y lo querrás de nuevo